Hola amigos, soy Superchicomaster Soy una buena en Youtube, me quiero presentar Pues hoy les traigo un top 5 de programas para editar fotos Si escuchan un pequeño ruido molestoso es porque mi micrófono está fallando Ya que tenga dinero voy a comprar Quiero aclarar que este top es a mi parecer, osea que la clasificación es personal Bueno, comencemos El puesto número 1 se lo di a Pixomatic Este es un muy buen editor, casi no pesa mucho, guarda las imágenes en formato gpg Que es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles Perdón Y pues ordenadores Compatible con todo Además trae 3 opciones Una es para editar fotos desde tu webcam La segunda es que trae Este botón que están viendo en pantalla Es para seleccionar una foto de tu computador Y estas son como fotos de prueba Y estas son como fotos de prueba Y estas son como fotos de prueba Y pues es un muy buen editor como ya lo dije Por eso se hagan este puesto Casi no me falle Bueno el puesto número 4 es para Picasso 3 Este programa es un muy buen editor Sobre todo Lo puse aquí porque A mi me gusta como dicen Sobre todo el suavizado de las imágenes Y especialmente por El visual lanzador de fotos Como pueden ver en pantalla Como pueden ver en pantalla Un buen visual Por eso se ganó este puesto Y El puesto número 3 es para Paint.net Este programa es muy bueno Es muy sencillo En cuanto a lo que pesa Pero en realidad Es un editor excelente Se parece un poco al Photoshop Bueno un poquito No tanto Pero Guarda Las imágenes En diferentes formatos Como GIF GPG PMP Y otros Lo que me gusta Es que no pesa mucho Y Casi no la falla Casi no se traba Bueno el puesto número 2 es para CorelDRAWDX6 Y Este programa es un editor Profesional Excelente Tus fotos Que dan Profesionalmente En realidad Muy buen programa Por eso se ganó este Este puesto Bueno Finalmente llegamos al puesto 1 Que es para Photoshop CCC5 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 Perdón Ehm Muy excelente programa Lo puse en número 1 Porque es un poco más entendible que el CorelDRAWDX6 Siguiendo tu lógica Siguiendo tu lógica Aprenderás rápidamente a desear tus fotos O crear tu logo Además este programa es el más mencionado Bueno Ehm El más reconocido Bueno En lo que yo he escuchado El más reconocido Ehm CorelDRAWDX6 Y pues Ehm Pues Pues Yo tengo la versión S5 Pero La C6 Es la mejor Bueno Eso es lo que he escuchado Que Trae más herramientas Es mejor Bueno amigos Es todo Espero que les haya servido Recuerden Apenas estoy comenzando Suscribanse Denle manito arriba En la descripción del video Dejare algunos links De los primeros tres editores Que les Que les mencione Ya los Ehm Según el primer lugar Los pueden encontrar En su Pagina Oficial Dejare mi Facebook Y mi Twitter Para que me manden mensajes De que videos Quieren que suba O también Dudas sobre programas O en algún click Para ayudar Espero que les sirva Y pues Hasta la próxima Fumando marihuana Si quiero morir Lentamente enciende el toque Esmoque Fuma 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 Hasta que tu mente explote Que huele locote Hay estilo monte Lo verde es vida Ve locote Tú me miras Donde quiera Agua esquina Caile para acá Con todos mis carnales Donde los tocos Nunca los traemos normales Echale El humo en mis pulmones Después de un rato sale Y atiendas con madre Te elevas hasta el cielo Tu cuerpo flota Enredado entre el humo de la mota Quiero seguir fumando La hierba controlando La dosis y el veneno Tú siempre es como va entrando Fumando mota en el barrio Vi loco zig zag rimando Cuida loca la piedra es jota Locos por vida es mi tropa Quien critica no me importa Lo único que quiero es fumar la mota